Amarte Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor 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 Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Y no mirar atrás, y no mirar atrás. Gracias. Gracias.